Dos mil años más tarde Ay Dios mío, uy ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué es esto? Espérate, ¿estó a otra dimensión? Espérate, ¿y ese caballito? Tengo un caballito donde podemos... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay Dios mío, no, 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 no estoy viendo nada Hay una cosa marido dando vueltas en un colombio Bueno, mete pie Espérate, voy a investigar esta casa Espérate, ¿y abajo qué hay? Hola, señora, ¿quién es usted? Hijo, qué bueno que llegaste Soy tu mamá ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si tú eres la mamá de Morita ¿Cómo que? ¿Qué momento? ¿Esta es tu casa? ¿De qué estás hablando, hijo? Pero mamá, recién despierto, yo venía de Minecraft A ver, déjese de tonterías ¿Ya encontraste trabajo? Uy, uy, pero si es recién despierto, señora ¿Cómo que? Recién despierta Ya deberías estar lista para trabajar Apúrese Hola, ¿quién es usted? Apúrese, vaya a trabajar ¿Y dónde voy a conseguir trabajo? No me importa, salga y trabaje Por acá yo vi que alguien me estaba espiando ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo? ¡Los colombia! ¿Por qué no tengo el santo de mí? ¡Hola, Lali! ¿Cómo estás? Estoy bien, Morita ¿Pero tú qué haces acá, Morita? Pues pues déjame decirte que soy el oficial de este pueblo ¿Cómo queréis el oficial DJ? ¿Y en qué momento aparecemos acá, Morita? Yo recién acabo de despertar Y mi mamá me está pidiendo que vaya a conseguir trabajo Pero en este momento nosotros siempre hemos vivido acá ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? A ver, ¿y tú cómo así haces esto? Oye, espérame Este carro está manejando, Morita Morita, ayúdame Morita, ayúdame Morita Ya, ya, ya Yo manejo, yo manejo, yo manejo No, 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 maneja, maneja, maneja Te sigo, te sigo ¿Pero dónde, Morita? ¿Dónde es el trabajo? Mira, ve a la, ve a la, ve a la, ve a la izquierda, ve a la izquierda, ve a la izquierda A la izquierda, Morita Y luego a la derecha Derecha, Morita Dos mil años más tarde Ok, si hice la nieve ya sé dónde es Te enseño, mira Avanza, tú avanza, tú avanza ¿Pero a dónde? Pero retrocedes, para atrás Eh, no me pa, digo, no me parece que este chico sea muy listo Sí, mira, vámonos de frente, va a ver ¿Qué estás haciendo? Por ahí, no Pero, Morita Bueno, por ahí sí, por ahí sí, me tira Está bien, está bien, está bien, está bien Pero, Morita, si yo soñé con esto, Morita Por ahí, por ahí Tú síguele, tú síguele Tú síguele, sí, mío Morita, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, yo en mi otra vida fui un derrapador profesional ¿Un derrapador profesional? A ver, derrapa Morita, espérate, ¿qué es esto? Esta ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué es eso de qué? Por ahí no es Morita, ¿qué es esto? Yo sé que sabes qué es esto Yo sé que sabes ¿Qué es esto? Míralo, míralo ¿Puedes dejar de mover lo que estaba a punto de subir yo? Que tú lo quieras, a ver, déjame, déjame, déjame No, Morita, me mandó en la... ¿Puedes bajarte? Pero te estoy diciendo que subas Sube No, perdón, perdón, pero te sube, tú, sube ¿Cómo no? ¿Qué era mi carro? No era el de él A la derecha, a la derecha Ahora sigue el camino, Rector Sigue el camino, Rector Y luego sigues con los pistes super graciosísimos Sigue, sigue, sigue Sigue, para la derecha, para la derecha Hola, hola Mira, qué bonito se ve el paisaje Se ve hermoso, Morita, pero más hermosos son mis rapes Uy, maneja bien, por favor Pero es que no sabes manejar Míralo, míralo Sube, sube, ya llegamos Ya acá arriba, ya acá arriba vamos a encontrar el trabajo deseado El trabajo deseado Te voy a enseñar lo que hacemos los fuertes Cuando no hay trabajo en la ciudad Pasa ¡Muerte! ¡Mira, aquí está, aquí está! Entra, entra, entra a la izquierda ¡Entra! ¡Espera, hay un señor acá! ¡Espera, hay un señor acá! ¡Si no te deja pasar! ¡Señor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy la militar Mora! ¡Ah, militar Mora! Ah, bueno, pasen, pasen Este pasó de la nada Ah, él es Bob el Constructor, tranquilos Pasen, pasen Ah, ok Gracias, soy su teniente, respésteme ¡Hasta luego, Bob el Constructor! ¡Hola! Ok, Lili se fue Ya sé, increíble ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Morita, esto qué es! ¡Se está haciendo mucho frío acá arriba! ¿Han visto la nieve? ¿Cómo se ve bonita cuando pasamos por encima? ¡Mira! Sí, 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 pero Morita ¿Esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? Este es él Este es la guarida De los militares ¿Cómo que los militares? ¡Si tú me vas a poner a trabajar aquí! Y te vas a convertir en el mejor militar Pero estás decidido a ello Estoy muy decidido a ello, pero... ¡Pues ya, para ti! ¡No, pero no! Así no vas a llegar a ningún lado ¡Ay! 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 ¡Ale! ¡Guarita! ¡Qué pacho, qué pacho! ¡Venga, está! ¡Ay! ¡Me estoy yendo, Morita! ¡Uy! Me ve que eres un tonto, mira ¡Te voy a enseñar! ¡No! ¡Ay! ¡Me voy yo! ¡Morita, contrólate! ¡Controlate! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, que me choco contigo! ¡Que me choco! ¡Ale, ve! ¡Me choco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me has pegado! Tienes que aprender a manejar A ver, desde allí Desde donde tú estás Hasta el final del último avión ¡Helicóptero! Bueno, cómperme ¡Ay! ¡Maneje, maneje! ¡Cofiamos! ¡Tienes que ir! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Aprendo a manejar! ¡Mora, mora! ¡Pierro el control! ¡Mora! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Pierro el control! ¡Siii! ¡Mora, mora, mora! ¿Y cuándo vamos a manejar Los aviones? ¡Uuuu! ¡Toma! ¡No! ¿Te atreves a...? ¡Toma! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Yo siento que ya Estás preparada De subirnos al mejor avión Del mundo ¿Ya estás preparado? ¿Estás preparado? Sí Y yo digo que sí Así que ¿Estás preparado tú O no estás preparado? Y yo digo que vengas Mira, lo voy a acomodar Con una mano Porque estoy súper fuerte Increíble, la verdad Sorprendidísima A ver, espérate Me agarro ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuidado! ¡Morita! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Estoy manejando! ¡Un avión militar! ¡Eres un militar! ¡Eres un militar! ¡Ay, cuidado! ¿Te sientes como una morita? ¡No! ¡La verdad! ¡No! ¡Me muero! ¡Ay! Morita, ¿cómo que te vas a morir? ¡Morita! ¡Morita, tú no te puedes! ¡Morita, Mayday! ¡Morita, Mayday! ¡Ale! ¡Pienso con tu morita! ¡Morita, te rescato! ¡Noooo! ¡Morita, Mayday! ¡Alto! ¡Morita, Por favor! ¡Morita, Mayday! ¡Signal! ¡ Kansas! ¡Morita, mythosos con tu morita! ¡Morita, Mayday! ¡Morita, Mayday! ¡Morita, Mayday! ¡Morita, ono te love! ¡Vamos! ¡Morita, Pienya, Pieno! ¡Morita, Pieno! ¡Morita, Pieno! ¡Morita, Piena, Piena! ¡Gracias!